5, 6, 1 mi amor, vamos atrás, 7, 8, 1 más Eso, fuerte la paloma para Yasmín, por favor Muy bien, ¿me puede gustar su ratita, mamita, por favor? Avancha, allá Vamos a tirar más bien, un ratito, por favor A ver, voy a dar algo con el Ricardo, ¿sí? A la mamita, por favor, me la ponen más atrás ¡Gracias!